¿Qué pedo? Yo soy el concho de hilo, el más chingón del mundo. ¡Squeak, squeak! ¿Oyeron eso? ¡Alguien necesita ayuda! ¡Te voy a salvar! ¡Squeak, squeak! ¡Apuntele bien! ¡Soy un héroe! ¿Qué es esto? ¡Un casco! ¡Una gran aventura me espera! ¡Ey! ¿Dónde está mi episodio? 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 ¡Ey! ¿Dónde está mi episodio?